Hoy preparamos la madre de todas las pizzas, una clásica pizza margarita, tan rica como la de su restaurante italiano preferido. La masa es la base de toda buena pizza, para ello echamos media cucharadita de azúcar en el agua, añadimos la levadura desmigada y lo mezclamos todo durante dos minutos. Luego se le añade la harina, dos cucharadas de aceite de oliva y media cucharadita de sal. Ya solo queda pulsar la tecla para amasar y en un santiamén, el Mercier Cuisine Plus convertirá esta mezcla en una masa suave. La masa tendrá la consistencia perfecta cuando no se quede pegada a las manos, si no fuera así, añadir un poco más de harina o de agua. Ahora hay que dejar actuar la levadura, para ello formamos una bola con la masa y la dejamos fermentar 60 minutos como mínimo hasta que haya duplicado su volumen. Mientras tanto, preparamos el resto. Para la salsa de tomate, mezclamos tomate tamizado, tomate concentrado, orégano, sal, pimienta y una pizca de azúcar. A una buena pizza no le puede faltar el queso. Elegimos mozzarella y la cortamos en lonchas finas. Precalentamos el horno a una temperatura óptima de 240 grados centígrados y embadurnamos la bandeja del horno con aceite de oliva. Cuando la masa haya reposado lo suficiente, la volvemos a amasar bien. La dividimos en dos partes iguales y las extendemos para formar dos bases de pizza uniformes. Repartimos la salsa de tomate y le añadimos el queso mozzarella. Para darle el auténtico sabor italiano, la rociamos con un poco de aceite de oliva y la introducimos en el horno. En 15 minutos, nuestra pizza margarita estará crujiente y dorada. A disfrutar con la receta y ¡buen provecho!